En nuestras costas se encuentran muchas caletas de pescadores, desde los Trespinos hasta la caleta de Purema. Nuestras costas son muy ricas en pescados, variedades de marisco y algas. Muchas de las familias de Tomé van a mariscar cuando el mar está de baja, lo que permite aprovechar los productos del mar y así mejorar nuestra alimentación. Hoy vamos a preparar un caldillo de marisco con los productos que fue a recolectar Mico Daniel, a la caleta de los Trespinos. Además de los mariscos se necesita cebolla, zanahoria, ajos, verduras, papas, orégano, cilantro, lo que se produce en mi huerto orgánico. Además lleva vino blanco de la zona por supuesto. Se hace un sofrito con todos los ingredientes. Se pican los mariscos y se le agregan a la preparación. Enseguida se agrega el agua caliente y el vino blanco. Se deja cocinar por 20 minutos. Y estaríamos listos para servir y probar este rico caldillo de marisco con productos de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.